La Branca La Branca La Branca La Branca De tu vista yo quisiera una mirada de tus ojos celestiales, un besito de tus labios de corales, me lo dieras en prueba de amor. La Branca Tú quisiste vacilar conmigo un rato, hoy que vengo rendido de amor. Con las flores más hermosas te comparo con las gotas de rocío. ¿Cómo quieres que te olvide ángel mío, si eres dueña de todo mi amor? La Branca 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!